La vicepresidenta Rosario Murillo indicó que más del 19% de la población nicaragüense ha sido vacunada contra la COVID-19 en la jornada multidosis 2022. Campaña jornada de este año contra el COVID-19, 850.000, 20-22 vacunación, y eso equivale a más del 19% de la población. Gobierno de Nicaragua estará entregando distintos proyectos sociales a las familias. Tenemos viviendas que se entregan en Chinandera, Malpaisillo, en Managua, y caminos y calles. Tenemos también compañeros, compañeras, proyectos, calles en la alcaldía de Managua, desde la alcaldía de Managua, en los barrios Germán Pomares y Jorge Casales. Mejoramos atención, agua potable a familias de occidente, nos informa compañero. Hermin Barrera, 42 millones de inversión. Y entregamos bonos de cerdas, más de 400 familias, mujeres, jóvenes, productoras, en Huaspán, Huilbe y en Rivas, municipio. Tenemos un certamen nacional también de mieles, catación de miel en Huaco, el día de hoy. El Sistema Nacional para la Protección de la Vida estará desarrollando un intenso trabajo en la Semana Santa. Sinapred, con un amplio programa que nos ha hecho llegar el doctor Guillermo González, la compañera Xochitl Cortés, para cobertura de la alegría, de la tranquilidad, de las vacaciones, de la familia, en todas partes. Verificando las alertas tempranas, atender oportunamente las emergencias, todo lo que corresponde a la labor del Sinapred, que tan importante rol desarrolla, desempeña en la preparación y organización para saber defender la vida en circunstancias de desastres o de calamidad. Para Crónica TN8, Gretel Gutiérrez.